Música Docentes necesiten 04, toman las instalaciones, hoy no hubo clases en dicho plantel Trabajos en el templo de la colonia El Salitre dedicado a la Virgen de Guadalupe El síndico municipal licenciado Roberto Carlos Lemos renuncia al partido Acción Nacional El señor Cura ratifica que en la próxima bajada del señor de la salud El recorrido será más amplio por las calles del centro de nuestra ciudad Hoy visitamos el racionamiento Los Naranjos Ahí existen tres casas que no han sido entregadas ¿Cuál será su destino? Y desde luego, información del gobierno del estado de Michoacán Accidente carretero, solamente daño materiales, un lesionado Esta y más información ¿Qué tal y venidos? La información el día de hoy jueves 13 de abril 2014 Y luego parte de los avances que tenemos para todos ustedes Con la imagen que dice más que mil palabras Y día a día esto se informa a través de Canal 2 La Voz del Bajío Michoacano Vamos al inicio de la información Hoy alumnos del CECITEN 04 de Pulándalo se ven afectados con sus clases Debido a que docentes, sí, los maestros del CECITEN tomaron el plantel por la mañana Y no hubo clases, esto lo sabemos afecta en diferentes formas Ya que pasan a ver clases, pues la actividad comercial también se ve dañada Hoy entrevistamos al director, él se encontraba en la presidencia municipal Ahí lo entrevistamos y nos habla el porqué de la toma según los docentes de dicho plantel Veamos la explicación que da el director del plantel 04 de Pulándalo Sí, así es, el día de hoy mis compañeros tomaron el plantel desde las 7 de la mañana Y bueno, hay una inquietud que no le encuentro una justificación oficial o institucional al respecto Ellos están reclamando una plaza nueva que conseguimos en la dirección general Un subdirector, teníamos un subdirector y nos hace falta uno más, un administrativo Entonces ya afortunadamente me lo pudieron asignar Sin embargo ya viene de alguna manera propuesto tanto por mi persona como por el director general De un compañero de otro plantel de Morelia Y mis compañeros de Pulándiro pues no lo aceptaron como tal Y vale la pena aclarar a la comunidad aquí de Pulándiro Pues que este es un espacio de confianza, una plaza Que no se somete a un concurso ni a una elección popular Sino que es una propuesta del director general con el director del plantel Entonces pues yo no le encuentro justificación al movimiento de mis compañeros Más sin embargo pues vamos a escucharlos Y vamos a ver qué opina también nuestro director general al respecto Esto significa que conocemos al maestro Toño Madrigal Está como su director, pero estaba faltando una plaza Se logra conseguir para Pulándiro Pero ellos la quieren que sea alguien de aquí Cuando pues digamos es designada por la dirección general del subsistema Sí, es correcto, es correcto Pulándiro tiene alguna carencia todavía de plazas administrativas De las importantes precisamente está la subdirección que acabamos de conseguir Está una coordinación que nos hace falta Sin embargo la postura de mis compañeros es como de mucha necedad De que sea alguien necesariamente del plantel Y no nada más del plantel sino aparte que sea de base Porque yo inicialmente había propuesto también algunas propuestas interinas Para coordinaciones y ellos exigen que sea de base Entonces hay algunas condiciones que no las considero suficientemente adecuadas Y debido a esas posiciones que tenemos de alguna forma Por eso está la toma Y esperemos que con la intervención del director general Podamos llegar a un acuerdo rápido Y evitar que nuestros alumnos y los padres de familia Pues reciban, sigan perdiendo clases y tengan la atención adecuada ¿Cuántos alumnos se ven afectados directamente por esa toma del plantel por el propio personal? Pues tenemos alrededor de 1200 alumnos De los cuales están registrados En tanto el turno de la mañana como en el turno de la tarde Nos comenta sobre la intervención o una reunión con el director general ¿Se tendrá esta? ¿Se tiene plantada ya? ¿Cuándo y en qué momento? Pues ahorita le estoy haciendo llegar al director general Los documentos que levantamos Como que es el acta de la toma del plantel Así como el documento que ellos entregan De las propuestas que hacen Para que se analicen en dirección general Ellos emitan también una propuesta O un punto de vista al respecto ¿A lo que se debe? Pues únicamente invitar a mis compañeros A que razonemos esta situación Y que bueno, el escenario de lucha No debe ser en torno a los alumnos Es una situación administrativa Y que yo personalmente he dicho Que si no respetamos la normatividad Pues estemos sujetos a las consecuencias de tal situación Sin embargo aquí yo no veo ninguna ruptura En cuanto a reglamentos O argumentos sólidos institucionales Por eso pues no estoy de acuerdo con la toma Pero espero que lo solucionemos rápido Y que tengamos, reanudemos clases lo más pronto posible Farmacia Esquivel En Farmacia Esquivel Tu farmacia de confianza desde 1955 Te brindamos como siempre la mejor atención Un servicio con calidad Y la seriedad que nos caracteriza Contamos con horario corrido De lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Tenemos el más siempre surtido En medicina de patente Farmacia Esquivel Perfumería y llamarotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas de celulares Y pago directo en caja En Farmacia Esquivel Para tu mejor calidad Aceptamos tus tarjetas de crédito y débito Además Venta de genéricos Y despuentos a personas de la tercera edad En Farmacia Esquivel Trabajamos para ti con atención Servicio y seriedad Contamos con consultorio médico Servicio a domicilio sin costo extra Estamos en el centro de Polandino En el portal Morelos Farmacia Esquivel En Foto Universal Contamos con la más alta tecnología En impresión de imágenes digitales Tenemos todo lo que necesitas En accesorios y equipo fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Revelado digital En solamente 15 minutos Y todo con el mejor servicio Y la atención que te mereces Foto Universal La experiencia que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social En Polandino Y toda la región Estamos en la Vida Independencia Esquina Manero y Alonjín En Polandino Foto Universal Calidad digital A tu alcance Bien como veían las imágenes Desde luego que acudimos Al plantel 04 de Polandino Buscamos a la Secretaria General Encontramos a Mesta Juanita La segunda subsecretaria Del sindicato De docentes Del sindicato 04 de Polandino Desde luego Somos un medio abierto De la comunicación Tenían derecho A dar sus puntos de vista El porqué de la toma De este plantel Y aquí está la entrevista Encontramos aquí Fuera de la CECITEN Que ya vemos Hay una toma Según nos han comentado No hay clases Es lo más lamentable Maestra ¿Cuál es su nombre Y el cargo que ocupa? Mi nombre es Jona Rodríguez Arellano Soy docente Pero soy la secretaria Seccional Bueno La segunda de la secretaria Seccional Aquí del plantel Nos comenta ¿A qué se debe esta toma? Ya tuvimos una entrevista Con el director Pero queremos que usted Como medio abierto De comunicación Nos den su planteamiento Que hacen Y por qué de la toma De las instalaciones Claro que sí Lo que pasa es que Estábamos enterados Que hace aproximadamente Un año Habían autorizado Una plaza más Para el plantel Para otro subdirector Como ustedes saben El plantel ya es Muy grande Y se requiere Precisamente De Pues más personal Precisamente El día de ayer Sin avisarnos Sin avisarnos Ni comentarnos Nada Llegó la persona Que ocuparía Ese cargo De subdirección Pero es una persona Foránea Externa Entonces La inconformidad Que presentamos Que presentamos Que manifestamos El día de hoy Es precisamente Porque En el plantel Pues hay personas Considero que Hay muchas personas Capacitadas Para poder desempeñar El cargo Y como argumentamos Y como argumentamos Que mejor Que sea una persona Aquí de puro Andiro Que quiera Al plantel Y que quiera Las mejoras Para el plantel Normalmente Las personas Que vienen De fuera Pues Decimos No Ya lo hemos visto Anteriormente No No hacen Mucho Por el plantel Porque Pues no son De aquí Y saben Que se van A ir En cambio Queremos Que sea Alguien De aquí Mismo El director Nos comentaba Él tiene La facultad Él no fue No es Si no la persona Fue por la dirección General Del subsistema De ese sistema Pero es un cargo De confianza Claro Es un cargo De confianza Pero Precisamente Bueno También El sindicato Tiene El derecho De poder Proponer A personal De De la base Sindical Si Definitivamente Él tiene Todo el derecho De De decidir A quien Pero también Yo pienso Que las dos partes Pues debe haber Un acuerdo ¿Verdad? Una plática Un Decir Yo quiero Proponer a alguien Pero Este Ustedes a quien Proponen Y llegar a un acuerdo Porque Yo no creo Que el sindicato Con el patrón Deba de estar En conflicto ¿Verdad? Maestra En ese caso Los más afectados Son los alumnos Y parte de la economía Del municipio Porque al no haber clases Usted sabe que se mueve Bastante cantidad De comercial También ¿Qué piensas sobre ello? Sinceramente Nos duele Nos puede Desatender a los muchachos Pero también Se ha visto Que es la única manera De poder hacer presión Para que haya una respuesta Va a haber una mesa De reunión Esperan negociaciones Las clases Cuando se retoman ¿Cuál es la postura De ustedes? Porque somos Que tomaron el plantel Claro De hecho En este momento La maestra Berta No se encuentra aquí Ella es la representante Sindical Fue a enviar Un fax A dirección general Y a la una de la tarde Tenemos una reunión Con el director Con el director Aquí del plantel Con todo Su personal De confianza Y todos los sindicalizados Y no se Vamos a ver A que se va a llegar Vamos ¿Algo que desea agregar? ¿Perdón? ¿Algo que desea agregar? Pues únicamente Que esperemos Que sea únicamente El día de hoy Y que ya mañana Se retomen las clases Normalmente Torre Médica Hospital Puro Andiro Deje su salud En nuestras manos En Hospital Torre Médica Tenemos El mejor servicio médico Y urgencia Las 24 horas del día Tenemos Unidad de cuidados intensivos Por especialistas En pacientes En estado crítico Apoyo de laboratorio Con el mejor equipo Y el personal Altamente capacitado Ultrasonido Tomografía Y rayos X Farmacia con servicio Las 24 horas del día Abierta al público Dos ambulancias Altamente equipadas Y el mejor equipo médico Para el traslado seguro Del paciente Además servicios de Mamografía Electrocardiografía Endoscopía La paloscopía Y servicio de cafetería Somos el hospital Más grande de la región Y con los mejores especialistas Y a usted No le cuesta más Estamos en calle Basolos 650 Torre Médica Hospital Puro Andiro Al cuidado De su salud Panadería Sandoval Desde 1920 Nutiendo a la familia Con la mejor calidad Y tecnología Y con más de 90 años De tradición Ofreciéndote El mejor pan La higiene Y el buen servicio Que tú te mereces Disfruta las tradicionales Conchas Los cuernitos Panes de azúcar Mantecadas Nuestros bolillos Y muchos panes Y muchos panes Más Que el auténtico Y verdadero sabor Del pan Llega a tocar Solamente de Panadería Sandoval Contamos con Área de abarotes Y además Te crucemos Las más ricas Y mejores tortillas De harina Con la calidad De siempre Visítanos en calle Panadería 91 Colonia Centro Panadería Sandoval Que el auténtico Sabor del pan Llega a tocar Solamente de Panadería Sandoval Más de 90 años Nutriendo a la familia Panadería Sandoval Bien pues solo resta Esperar que lleguen A un acuerdo Las dos partes Involucradas Y que los menos Afectados Sean los alumnos Es lo más importante Rescatar esa educación De los jóvenes Un plantel 04 De Polandrio Que cuando inició Yo recuerdo Estuvimos cuando se Cojó la piedra Recordamos Cubriendo notas Que eran de los planteles Que nunca se iban a huelga Posteriormente Viendo el sindicato Empezó a haber huelgas Claro tienen derecho Como todo sindicato Pero lo que menos Se va a afectar Es la educación De los jóvenes Ojalá Que ya hoy Por la tarde noche Se resuelva el problema No hay una reunión En la tarde Ojalá que mañana Se reúnen las casas Estaremos al pendiente En su momento De tener información Publicarla a través De Facebook Y desde luego La información Del canal De la voz De Bajío Michoacano Esperemos que la solución A este problema En el plantel 04 De Puro Ávila En otra información Siempre es importante Estar informado En torno a lo que acontece En nuestro estado Aquí la información Del gobierno Del estado de Michoacán Sistema Michoacano De radio y televisión Recopila 6 kilos De medicamentos caducos Para darles Adecuado tratamiento El sistema De radio y televisión Recopiló 6 kilogramos De medicamentos caducos Mismos que fueron entregados A la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios Direpritz Institución adscrita A la Secretaría de Salud En Michoacán Con la finalidad De que tengan Un tratamiento Y destino final Adecuado Para evitar Que sean rehusados De manera incorrecta El director general Del sistema Michoacano De radio y televisión Cristian Gutiérrez Alonso Agradeció La permanencia De un contenedor De residuos médicos Mismo que fue instalado Hace unos días Por personal De la Direstriz Junto con una explicación Amplia A los trabajadores Sobre la necesidad De depositar En lugares autorizados Los medicamentos Que ya venció Su fecha de utilidad Y no lleguen A la ciudadanía El sistema DIV estatal Agradece A todas las personas Que se dieron cita En la Plaza San Francisco Y donaron juguetes A cambio De un autógrafo De Monarcas Morelia Esta muestra De solidaridad Se verá reflejada Cuando muchos niños De escasos recursos Reciban un juguete El próximo 30 de abril En el marco Del Día del Niño Así El DIV estatal Que preside Patimora de Vallejo Trabaja En pro de la niñez Michoacana En más acciones Del DIV Michoacán Compromiso de todos Nelly Saste Gasca Directora del sistema DIV Michoacán Realiza la entrega De 60 estubas Lorena En la comunidad De Comandareo Municipio de Pascuero Con esta entrega Se beneficiarán Cuatro comunidades Del municipio Lacustre De Pascuero Michoacán Así Con acciones El gobierno del estado Trabaja En el desarrollo integral De Michoacán De Ocampo Bien Sin duda Son muchas acciones Que realiza Tanto el gobernador Como su esposa Señora Patimora de Vallejo Recorriendo el estado De Michoacán Realizando diferentes programas La quermesa La colecta Para los niños Para el próximo día del niño Para los más vulnerables Es importante el trabajo De las autoridades Siempre se ha enfocado Al beneficio de la ciudadanía En otra información Me voy a mostrar Imágenes Ayer por la tarde Tuvimos la necesidad De salir a Guandacareo Sin su persona Casi normalmente Carga la cámara Para lo que salga Lo que se ofrezca Para cubrir las imágenes O que parezca Importante para Canal 2 Vamos a ver estas imágenes Ya casi llegando Guandacareo Al altura de San Nicolás Las imágenes que dio usted Nos llamó la atención Ver a una patrulla Y luego sacamos la cámara Se le sacó la cámara Y por ahí por la ventanilla Legramos grabar estas imágenes Estaba un accidente automovilístico Esto puede apreciar las imágenes Una camioneta Cueva Azul Ya estaba personal De Cruz Roja Delegación Puro Ándiro Así como también apreciamos El maestro Maestro Rodo Que no pudimos poder contactarlo El día de hoy Acudimos a Delegación Cruz Roja Puro Ándiro También a que subieran el parque Y a que ellos estuvieran ahí presentes Pero no se encontraba La persona que levantó O que hizo el servicio El día de ayer Y que no tuvimos el parque La policía nada más Nos comentaron Que nada más Era una persona lesionada Parecía menos de gravedad Y los daños Pero la camioneta Se tuvieron algunos daños Más importante Es el accidente Que no se presentó Pérdidas humanas Lo más importante Estaba mojada la carretera Que ayer Estaba presente la lluvia Un poco Ahí por Guantacareo Ahí cuando Guantacareo Llegaba la ambulancia De Cruz Roja Allí fue atendida Una clínica particular En Guantacareo Lo más importante No se perdió una vida humana Toma sus precaucioneses Cuando salga a carretera Las imágenes Que trae canudos Para todos ustedes De regreso con la información Hoy visitamos La zona de la colonia El Salitre Para un reporte Que veremos más adelante De lo que viene siendo El fraccionamiento De los naranjos Pero acudimos Para ver algunos trabajos Que ya se realizan A unos meses A pocos meses Desde que entró La nueva directiva Del templo de la colonia Dedicado a la Virgen de Guadalupe La colonia El Salitre Aquí tenemos una entrevista A qué trabajos Se llevan a efecto Pues aquí entramos A partir de este año Que fue como En los primeros de enero Nosotros Fue que entramos aquí Apenas Y pues Estamos echándole ganas Aquí para tratar De hacer lo más Que se pueda Aquí en lo que es El atro de la iglesia Aquí Ya se mandaron A hacer los puertones Que hacían falta Los dos Y los barandales Pues ahorita Vamos a empezar A echar este firme Que va aquí Por parte Lo vamos a ir llevando Porque pues Aquí hace uno Esto Por cooperación De la gente ¿Por qué? ¿Los enviaron a ustedes Cuando la otra mesa Les dejó algún curso En el fondo? Pues en sí Los de la otra mesa Lo que nos dejaron En el fondo Nada más Fueron Los mil doscientos En la calle En dinero Fue lo único Que nos dejaron A nosotros Y a nosotros Pues ya Hemos empezado ¿Cómo le han hecho? Porque el comentario Pues todo Se requiere Del dinero ¿Cómo le han hecho Para empezar Esos trabajos Porque vemos Que en pocos días Han estudiado Lo que otras Empezaciones Miren Lo que pasa Que aquí Este Estaba otro compañero Mío Y pues este Se me dio También Y hubo dos personas Que regalaron Un berciarrito Cada quien Uno se vendió Y el otro Está todavía En proceso De una rifa Y pues También con lo que Está aportando La gente Aquí de la colonia Es poco Lo que aportan Pero de granito En granito Pues se va juntando Algo Y aquí es donde Lo queremos invertir Todo Que se vea Todo aquí Ahorita me comentan Vasco A colocar este puertón Que es el principal De la entrada Al templo De la Virgen de Guadalupe Y aquí vemos Que están colocando Como para poner Ya Aunque sea Un pasillo Un firme Ahí van a iniciar Así con el firme Que es muy grande El firme Que requiere Todo el atrio Es mucho Muy grande Si pero Lo que pasa Que de todas maneras No se puede echar De un planchito Porque se revienta Se truena Nos lo vamos a llevar Por partes Y ahorita Pues sinceramente Nada más Lo que tenemos Es para echar Esta parte Porque pues Para hacer gasto De puertones Y empezar aquí Pues eso se requiere Pues de mucho dinero Y también Pues gracias A que El señor cura Nos dono Un poco de cemento Vamos a A comenzar aquí Nosotros también Con lo que Con el poquito Que nosotros tenemos También La rifa Para cuando está programada O no tienen fecha Para la rifa O sea la rifa Pensamos hacerla En cuanto pase La semana santa Ese domingo Luego Luego Todavía tienen boletos Que cuesta Tiene el boleto Que precio tiene Mire todavía Tenemos boletos Los estamos dando A 50 pesos El boleto Y pues el premio Es un Es un becerro Más o menos El becerro Anda sobre unos 4 o 5 mil pesos Más o menos No tiene Que sea por el nombre De las dos personas Que donaron los becerros No se acuerda El nombre de ellos Ese señor José López De aquí Del Salitre Y el otro señor No recuerdo el nombre Del otro señor Pero el otro señor Es de la excusa Y también vive por aquí En la colonia No el vive en la excusa El señor Y donó ese becerro Y donó ese becerro Aquí para Para la iglesia Aquí Para ayuda Pues de los gastos Que se van haciendo aquí El domingo Hay misa Que yo hace la misa Y nos comentaban Que al parecer También les apoya Alguien con la venta De algún producto Así el señor Norio Ruiz Que ya nos comenta Pues aquí está Mira la imagen Dice más que mil palabras Siempre cuando hay una obra Que se ven los hechos Pues hay respuesta A la ciudadanía Así se trabaja Como con un salito En el templo dedicado A la Virgen Santa María De Guadalupe Vas a salir Y te quieres divertir A los arcos Debes venir Balnear o ejidal Los arcos En Purándiro Disfruta de las aguas Termales En las albercas Chapoteadero Tobogán Área de juegos infantiles Ambiente familiar Un lugar sano Para su diversión Y recreación Regaderas generales Regaderas individuales Salón de fiestas Cancha de fútbol Entrada general Solo 30 pesos Aguas termales Por esto y más Te esperamos En el bañero equidal Los arcos De Purándiro Un lugar Para disfrutar En Foto Universal Contamos con la Más alta tecnología En impresión De imágenes digitales Tenemos todo lo que necesitas En accesorios Y equipo fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Revelado digital En solamente 15 minutos Y todo con el mejor servicio Y la atención Que te mereces Foto Universal La experiencia Que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social En Purándiro Y toda la región Estamos en la primera Independencia Esquina Manero y Alonjín En Purándiro Foto Universal Calidad digital Calidad digital a tu alcance En los lados motivos Y el porqué De la misma renuncia Esperemos el día de mañana Tendremos una entrevista Hoy por la tarde Con el presidente Del Comité Municipal Al partido Acción Nacional Sí, mire, ya mandé al Comité Nacional Mi renuncia Y al Comité Estatal Donde digo los porqués De mi renuncia Este, el presidente Este, el presidente Este, el presidente Este, ahorita acaba de venir Del, el presidente Municipal del PAN Acaba de venir Rafael Carmona Quiere que le firme Una, una renuncia Pero en realidad Ya con los papeles Que mandé Ya con eso es suficiente ¿Por qué? Uno, porque no lo reconozco Él como presidente Del partido Dos, porque no hace asambleas Y no tiene liderazgo En lo que es el PAN Y tres, porque estoy En horas de trabajo Y, y asustó aquí A la gente que tenía aquí Y la hizo Un enfrentamiento Entre ellos y la gente Este poquito faltó Para que llamara A la seguridad pública Para, para detenerlos Licenciado Sabemos que usted Tiene sus argumentos Pero, ¿cuáles son Los principales argumentos Que puede hacer públicos En que deja El partido Acción Nacional? Primeramente es Eso que no reconozco Al presidente del partido Porque ganó Con pura Pues con pura corrupción Ya como los otros partidos Este, eran así Ya, ya se pervirtió Igual el, el partido De Acción Nacional Desde la llegada De, de Cocoa Porque antes era Cuando fue selección Fue, pues un Se puede decir Un, 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 un Un desastre muy, muy fuerte Ahí en la, en el PAN Y se perdieron los valores Es lo principal No hay otra razón así Este, fundamental Y otra Que la administración No está siguiendo Pueblo de alineamientos Del PAN Está siendo el Pues individualista Una administración Muy individualista Que, pues soy parte De, este Y pues voy a enfrentar Mi responsabilidad Pero al lado pues De las causas justas Y del pueblo Y que cualquier gente Pueda venir aquí ¿Cuánto tiempo Tenía de militancia En la Acción Nacional? Sí, desde Ya de activo Desde el 2009 Y, este Y adherente Ya muchos años Desde Desde que tenía 18 años El licenciado Que nos comente ¿Ha pensado En juntarse En afiliarse A acercarse A otro, otro órgano Político A otro partido? Sí, por el momento No Pero ahorita Voy a trabajar Voy a, este Luchar, este Por las causas Que yo creo Que son justas Voy a, voy a hacer, este Eh, pues organizaciones Independientes De cualquier partido Voy a estar sumando Y, este Voy a enfrentar Más adelante, este Con el poco O mucho capital Político Que tengo A estas personas Para demostrarles Que en realidad Ellos son los Que están Están mal Que no están Cumpliendo Con lo que La ciudadanía quiere El licenciado Se maneja Que posiblemente Usted ya esté buscando Algún otro Puesto político Que hay de cierto Ya estará buscando Ser candidato Aún siendo síndico Eso Que tiene de cierto Será? No, pues ya Para la presencia Ya sabemos Que no podemos Porque tenemos Que esperar un periodo Ya de aquí Hasta que sea Otro periodo Ya veremos Para Para otro Para otro, este Puesto Pues todavía falta mucho Y en realidad Este Pues no No he pensado Más bien Ya lo que quiero Es acabar aquí Y hacer bien Mi trabajo Y ya después Ver a ver Que más hay Si la gente Cree que hice Un buen trabajo Pues adelante Y si Tengo que mejorar Cosas Porque así es Pues lo voy a hacer O voy a estudiar más O voy a tener Otro tipo de experiencia Porque a veces Este Podemos tener Un cargo Aunque no te paguen Y ahí Hacemos pues Más bien Y hacemos Más Más política Pero si quieres Vivir de la política Siempre es Es lo que Está pasando En el Partido Acción Nacional Por eso Pues es mi Mi choque Que Que lo ven Como un negocio Familiar Y que luego tú Y luego yo Y así Y pues ustedes Vean aquí En la administración Yo no tengo A ningún familiar Ni pariente Político Ni nada Y por eso Es lo que Tratamos Después De llevar Esa línea De que Pues seamos Transparentes Y que seamos Este Para el pueblo Pues Licenciado ¿Ha pensado usted Algún día Dejar la sindicatura? Sabemos que Ha habido problemas Con el presidente Que ya se solucionaron En su tiempo Problemas con otras Direcciones Y otros asuntos Tal vez Pero ¿Ha pensado Algún día usted Dejar la sindicatura? Cargo que le fue Hecho por elección Popular No En realidad No No Nunca Ni me ha pasado Por la mente Si han querido Este Hacerme juicio Político Y Este Crear falsas Pruebas falsas Que en mi contra Pero pues no han podido Demostrar nada Es nada más un dicho Y quieren Este Ensuciar mi imagen Pero en realidad Yo no vivo de la política Yo nada más Esto lo hago Por Por servicio A la gente Durante Los cuatro Años anteriores Que entramos aquí A la presidencia Yo estuve En diferentes Asociaciones Y no recibimos Ningún Ningún Peso Igual estoy Acostumbrado Si no me pagaran Igual lo hacía Si fuera un cargo De Este Gratis Igual Hacía mi servicio El señor Algo que se agrega Y ratifica Que su renuncia Fue entregada Ante el Comité Nacional De Acción Nacional Si ya está En el Comité Nacional En el Comité Estatal Y no está aquí En el Municipal Porque no lo reconozco Como legítimo Y este Y pues ya Acabamos ahí El problema No hay ningún otro problema Este Yo tengo amigos Del PAN Del PRD Y del PRI Y igual vamos a hacer Porque la política Es una cosa Y la amistad Es otra Yo tengo buenos amigos En Acción Nacional Y pues ahí Ahí vamos a estar Apoyando al Partido De Acción Nacional Como lo hemos hecho Si hay un buen candidato Y si no Pues algún otro partido Pues ya veremos Porque amigos Vamos a ser Igual tengo amigos En el PRD En el PRI Y si el candidato Es el 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 Que yo creo que es Porque ya la gente No se ve en los partidos Sino en la persona Y igual yo Yo estoy en esa misma sintonía Que puede ser de cualquier partido Pero Pero la persona Es la que cuenta Para estos cargos Farmacia Esquivel En Farmacia Esquivel Tu farmacia de confianza Desde 1955 Te brindamos como siempre La mejor atención Un servicio con calidad Y la seriedad Que nos caracteriza Contamos con horario corrido De lunes a sábado De 7 de la mañana A 10 de la noche Tenemos El más siempre surtido En medicina de patente Farmacia Esquivel Perfumería Y llamarotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas de celulares Y pago directo en caja En Farmacia Esquivel Para tu mejor calidad Aceptamos tus tarjetas De crédito Y débito Además Venta de genéricos Y descuentos a personas De la tercera edad En Farmacia Esquivel Trabajamos para ti Con atención Servicio y seriedad Contamos con consultorio médico Servicio a domicilio Sin costo extra Estamos en el centro De Polandero En el portal Morelos Farmacia Esquivel Y recuerda Si de fotografía se trata O revelado digital Foto universal La experiencia que marca la diferencia Guarda tus momentos especiales Con foto universal Que te ofrece Los mejores productos En cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria Con la mejor calidad En la impresión de las imágenes Foto universal Tiene todo lo que necesitas Controles para TV De todas las marcas Audífonos Enmarcamos tus fotografías Del recuerdo Cubrimos cualquier evento social En Polandero Y toda la región Bodas Quince años Presentaciones Y bautizos El evento social Que es importante para ti Lo es para foto universal Estamos en calle Mandela y Nojín Avenida Independencia En Polandero Foto universal Calidad digital A tu alcance Bien pues ahí está Lo que acontece con el síndico Sus motivos Él los explica Son respetables de nuevo Y esperemos el punto de vista Del comité municipal De partido de acción nacional Y también le comento Estroficialmente Se habla de la posible renuncia De otro regidor De extracción panista Bueno esperemos el momento A su tiempo Cada cosa Nota información En la entrevista que realizamos Al señor Cuerda de Allí Tomamos varios puntos De los temas Entre ellos Uno que se habló En una salvación eucarística Que mucha gente conoce Otra gente Era un rumor Sobre la próxima bajada El señor de la salud Usted conoce el recorrido Que se hace en Polandero Pues se empleará Por otras calles Esto porque El señor Cuerda Nos da los motivos Aquí están Pues no solo es cierto Sino que es necesario La gente quiere ver Más de cerca Nuestro patrono Y se va a hacer El recorrido largo Como siempre se ha hecho O como en muchas ocasiones Se ha hecho El recorrido largo No estamos inventando Los recorridos Simplemente se hace El recorrido largo Y aumentamos Un poquito Podríamos decir Rodear La manzana Del templo No se entrará Directamente Como se hacía antes Aquí De la presidencia Enseguida Si no Vamos a rodear La manzana Para entrar Por la calle Francisco Sierra Y regresar La imagen Pues al templo Será un poquito Más largo Pero no estamos inventando Ni haciendo cosas raras Ni extraordinarias El recorrido Sería lo mismo Nada más Llegando a la presidencia Se va a dar la salida De Carranza Para llegar A lo que viene siendo Libertad Y llegar por Sierra Aquí a la parroquia Ese es el recorrido ¿Se entraría por la puerta Principal Señor? Sí Se entraría por la puerta Principal Como siempre Entonces Ese es el recorrido No estamos haciendo cosas raras Ni mucho menos Entonces Queremos que Nuestro santo Patrón El Señor de la Salud Este un poquito Más cerquita de la gente Así que tiene de raro Aumentar un poquito Muchas gracias Bien pues ahí está El comentario Del Señor Cura De la parroquia Señor de la Salud Sobre este recorrido Desde luego también Entrevistaremos a integrantes Del patronato El Señor de la Salud Que desde luego Son los que año con año Pasan los señores curas Que ellos siempre permanecen Y llevan en efecto Esa fiesta del Señor de la Salud Un hito que pasa Por más calles Veremos que nos comenta El patronato Ahí pues ya escuchó Usted el nuevo recorrido Se ampliará nada más Por acá de Carranza Libertad La calle Ciprensco Sierra Para llegar al centro De la Salud Y entrar nuevamente A la parroquia Su parroquia De Cristo Miragoso Señor de la Salud En otra información Hoy visitamos El razonamiento Los Naranjos Sí Las casas Habitaciones populares Que están en lo que viene Siendo cercano A lo conocido como El Monte Allá por la colonia Salita Y tenemos El siguiente reporte Bien El día de hoy jueves Nos encontramos En esta imagen Que apreciamos Es de la calle Que conduce El razonamiento Los Naranjos Que vemos en estos momentos Aquí el razonamiento Los Naranjos Una unidad habitacional Que fue creada Por el decomiso Del Fondo Nacional De Viviendas Populares FONAPO Del gobierno federal Esta obra Que fue gestionada En la pasada administración Y que tuvo su polémica En cuanto a lo que se ha destinado A fin de cuentas La actual administración Que encabeza El doctor Juan Arrega Ya la pues logró Sí hay que decirlo Hay que reconocer Logró que esas casas Fueran entregadas A sus propietarios Esta es la imagen Que brinda hoy Fueran entregadas Un día 3 de mayo El día de la Santa Cruz Estamos casi A un mes De que se cumple El año Que fueron entregadas Las viviendas La vivienda normal Que vemos Es como las primeras casas Que vemos Es la vivienda normal Que fue entregada Por parte de la FONAPO Usted puede apreciarlas Aún se mantienen En esas condiciones La necesidad de vivienda Pues se puede ver La gente que lo hizo Y se vino en esos días Adecuándolas A medida de sus necesidades Ya podemos apreciar Esta es la imagen Que nos brinda La cámara de Canal 2 Algunas casas Pues ya Ya tienen el segundo piso Otras fueron acondicionadas Esta es la unidad habitacional Faccionamiento Los Naranjos Aquí en Pruandiro El objetivo de esta visita Es ver las condiciones Que se encuentran Casi un año Que fueron entregadas Pero también Comentarle Que nos han señalado Que en pasadas reuniones De lo que ven siendo El Coplademun Ahí que se da en efecto En la Cámara de Comercio Se comentó Por parte de las autoridades municipales Que quedaron Tres viviendas Tres viviendas De todas Entre las que vemos De estas Que no Al último no fueron Pues ya Reclamadas Decidieron no aceptar La vivienda Y se quedaron Tres viviendas Como se dice Popularmente hablando En el aire Tres viviendas Que no tienen propietario Por parte de las autoridades Se comentó En esa reunión Que se lleve en efecto Una rifa Una rifa Siente la ciudadanía Para llevar a efecto La rifa De esas viviendas Y que el producto De las viviendas Pues fuera destinado A tal vez Adquirir unas pipas Para el servicio de agua Del sistema de agua potable Alcantarillado de Purándiro El día de ayer En miércoles Ciudadano Preguntamos fuera de cámara Al secretario de Ayuntamiento Pero él nos dijo Que la que sabía Algo al respecto Era la regidora María Trinidad Prudencio Ortiz A la cual también Platicamos hace unos momentos Pero no quiso Darnos entrevista en cámara Porque dijo que no Que ella no tenía Esa información Tenía el conocimiento Que lo había hecho Externado el presidente municipal En la reunión De Coplademón Pero llega la pregunta Si son viviendas Que fueron creadas Por el Fondo Nacional De Habitaciones Populares De la FUNAPO Del gobierno federal La pregunta que queremos Que ojalá nos respondan En próximos días El propio presidente O alguien del ayuntamiento Es si realmente Legalmente Se puede hacer La rifa Entre la sociedad De esas viviendas Porque recordemos Que es un recurso federal Y son recursos auditados Aquí pone la imagen Y esperemos el día de mañana Ya que hoy nos encontrarán Los funcionarios municipales Que nos comenten Que es cierto Que van a hacer esa rifa Y si está dentro Del marco de la ley En torno a las viviendas populares Así luce el fraccionamiento De los naranjos Aquí en Puro Anderobicado Como usted puede apreciar Pues esta zona Es lo que viene siendo conocido Como el monte Allá se encuentran Los veneros de Carano Estas fueron tierras ejidales Aquí se construyó Esta zona habitacional Usted puede apreciar La imagen que nos brinda la cámara Ahí está el servicio de luz También ya algunos Tienen sus tinacos Y este es el acceso Del puente principal Y el camino de terracería Que llega a este Fraccionamiento de los naranjos Ahí pues esperemos Mañana viernes Tener la respuesta Si sí Se maneja como posible Rifa de esas tres viviendas Y si todos los ciudadanos Del municipio Tendrán o tendremos derecho A participar En dicha rifa Esperemos la respuesta El día de mañana Así llegamos La parte final De este noticiero Por el día de hoy Jueves Recuerde aquí Usted está bien informado Con la imagen Que dice Más que mil palabras Los demás Siempre vienen detrás Le decimos gracias Programa deportivo En la raya Vosquelo también Allí en la señal De canal 2 Para todos ustedes Tras de cámaras Marco Antonio Rincón Dirección general Señor Juan González García Soy amigo Roberto Luis Ray Le decimos gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Páselo Que pase Pásela bien Pásala bien